Vamos a dar de nuevo la bienvenida a la doctora Dorota Beck a este diálogo en línea que como decimos se titula Riego en el sur de Chile por donde comienzo. Es una actividad organizada por la unidad de discusión de carreras y vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Agrarias específicamente invita a las carreras de agronomía e ingeniería en alimentos. Dorota, bienvenida. Y ahora contarle a la gente que lo va a poder ver a través de YouTube. Que Dorota es especialista en riesgo. Ella es académica del Instituto de Inferería Agraria y Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentaria de la Universidad Autónoma de Chile. Por otra, te damos la bienvenida para que puedas compartir lo que hoy nos preparaste. Muchas gracias. Paola. Gracias por participar. Bueno, como dijo Paola, la charla se desarrolla en marco de difusión de nuestra carrera por lo cual voy aquí a tratar conceptos bien básicos pero después podemos hacer alguna conversación o hablar también sobre el proyecto que tenemos aquí relacionado a riego. Bueno, así cortito, como dije, van a ser conceptos básicos donde vamos a ver el rol de planta de agua en plantas, ¿no es cierto? Agricultura y los recursos hídricos como un componente en situación aquí en sur de Chile. Y finalmente uso suficiente de agua y si alcanzamos con tiempo quiero presentar pero solo en grandes rasgos de qué se trata el proyecto en cargo cual estoy ahora y, por supuesto, comentarios finales. Bueno, para ver por dónde comienzo, entender mi... cómo riegar, ¿no es cierto? O en general uso eficiente de agua en la agricultura. Primero tengo que tomar en cuenta que... Perdón. Tengo que entender o tomar en cuenta todas las relaciones que se refieren a balance hídrico pero que afectan relación entre planta y suelo, suelo y atmósfera y planta y atmósfera. Porque aquí podemos ver todos los cambios que surge agua, ¿no es cierto? Pero relacionado a agricultura, o sea, a la planta o cultivo que tenemos. ¿Cómo pasa esto que agua llega a superficie, no es cierto? ¿Qué pasa con ella después en sistema de suelo? ¿Por qué este sistema puede ser distinto? ¿Cómo puede influir nuestros parámetros de riego? Y también, por supuesto, ¿cómo le influye a atmósfera? Esta como pregunta puede ser como... Ahora podemos pensar que es obvio por qué agua es importante para las plantas o por qué tenemos que entender este continuo suelo, planta, agua. Pero de verdad, hace años cuando se comenzó a trabajar con esto, esto no fue tan claro. Científicos sabían que alguna parte importante juega atmósfera, ¿no es cierto? Carbonodióxido, también parte importante constituye luz, que algo pasa con la absorción de carbono dióxido, pero no se sabía cómo conectar todos estos componentes. Por lo cual, un conjunto de científicos de varias áreas se juntó e hicieron gran descubrimiento científico, que fue el proceso de fotosíntesis. Entonces, ellos juntaron conocimiento y, bueno, se dieron cuenta que esto que sabemos ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con toda energía? ¿Qué pasa con atmósfera? Y finalmente, ¿qué aquí juega el agua? Entonces, ¿por qué nos podemos preguntar por qué el desarrollo o rendimiento de las plantas es tan importante para nosotros, para seres humanos? Y aquí, por supuesto, de primero, que ya sabemos todo, que aprendemos en colegio, ¿no es cierto? Es producción de oxígeno sin que no podemos vivir, y también producción de alimentos. Como sabemos, uno puede hacer todo, puede tener bienes, digamos, de distinto tipo, pero sin alimentos, lamentablemente, nosotros no podemos vivir. Por lo cual, aquí también un punto muy fuerte en esto. ¿Y por qué el desarrollo de las plantas, por qué el desarrollo de las plantas, otra pregunta, agua es tan importante? Aquí tenemos una diferencia entre planta y el animal. ¿Cuál es esta diferencia en uso o en energética de agua? La planta no tiene, no tiene, cédula de planta no tiene protección que le permita reciclar el agua. Por ejemplo, el animal toma una determinada cantidad de agua y el cuerpo puede reciclarlo. Una parte, por supuesto, pierde por transpiración, pero en general es protegido por piel que evita esta evaporación, ¿no es cierto? La planta no tiene estos mecanismos. Por lo cual, cuando la temperatura aumenta, planta necesita absorber más agua para, por un lado, hacer reciclaje de nutrientes, ¿no es cierto? Y por otro lado, también para no marchitearse. Aquí tenemos también que tomar en cuenta dos puntos muy claves. La cantidad de agua disponible en el planeta, que es menos de un por cien, de verdad que es mucho menos que un por cien, pero bueno, se estableció este número como un valor de referencia y cuando estamos tomando en cuenta suelos que son aptos para uso agrícola, este constituye aproximadamente 12 por cien de todo suelo del planeta. Pero si nosotros queremos producir alimentos con rendimiento razonable, además, estos suelos tienen que ser regados o drenados. Entonces, tenemos estos dos componentes que son cruciales en temática que presentamos hoy. Entonces, ¿por dónde comienzo? Tengo por un lado este continuo, un suelo, planta, agua, atmósfera, ¿no es cierto? Y componentes que tengo que tomar en cuenta donde, como ya mencioné, suelo y agua son muy relevantes. Aquí, de hecho, hablando sobre este fenómeno en Chile, Chile es un país súper interesante desde este punto de vista, porque por un lado tenemos alta variedad de climas, ¿no es cierto? Que pasamos desde desiértico, donde es considerado como lugar no más con el planeta, y terminamos donde llueve aproximadamente en tres o incluso se menciona cinco milímetros por año. Entonces, comparando este cinco milímetros con 0,5 que se considera en el norte, diferencia es tremenda. Por otro lado, asociado a clima, ¿no es cierto? Y formación de suelo, también tenemos varios tipos de suelo. Comenzando con el norte, como un tipo, ¿no es cierto? Y terminando aquí el sur, y nosotros aquí vamos a enfocarnos con andisoles, porque estos son suelos que corresponden a nuestra zona centro-sur de Chile. Entonces, como tenemos por un lado los suelos que para producir necesitan ser regados o drenados, por otro lado tenemos los cambios de temperatura, ¿no es cierto? De precipitaciones debido al clima, dentro de la temática de cambio climático, que ya sabemos que no es un aspecto, un asunto solo en nivel mundial, pero también afecta en gran manera a Chile y también al sur de Chile, ya se llegó hace tiempo aquí. ¿Qué necesitamos para poder producir? Aquí tenemos algunas fotos. Una pradera, ¿no es cierto? Linda, se nota que es bien mantenida. Y después tenemos pradera, que dos fotos son hechas en una distancia no muy larga. Y tenemos aquí pradera que dentro del periodo estival no fue regada. Podemos ver que pasto es súper seco, ¿no es cierto? Si miramos más de cerca, incluso comienzan a formarse grietas, que también nos dificultan las bolas agrícolas. Por lo cual, ¿qué tienen que hacer agricultores para poder obtener algún rendimiento bueno? Tienen que comenzar el riego. Aquí hablando sobre el sur de Chile, nosotros tenemos desventaja que tenemos registro de precipitaciones prácticamente desde año 1850. Este gráfico es hasta año 2010, pero tenemos también registros hasta año hoy en día, ¿no es cierto? Yo solo que quiero señalar aquí que ya desde 1910 uno puede notar una disminución de precipitaciones y en forma significativa. Aquí hubo, ¿no es cierto?, alrededor de 3.500 milímetros y en una década esto disminuó prácticamente a 100 milímetros. Este tema para científicos no es nuevo, no es nuevo, pero también en últimos años comienzo a afectar mucho también población. Por ejemplo, aparecen varios artículos, ¿no es cierto?, que vino una sequía muy grande o que hay que declarar zona de restricción de agua, incluso aquí para Río Bueno, que justamente estamos hablando sobre regiones donde antes no se observaba este fenómeno. Aquí también, solo para respaldar, les traje un registro de temperaturas como máximas. Y como podemos ver aquí, tenemos Temuco, ¿no es cierto?, por ejemplo, en 1952 temperatura llegó máxima a 36 grados. Pasaron años, ¿no es cierto?, y podemos ver que temperatura aumenta, aumenta y sigue aumentando. Esto no pasa solo, pasa en el país entero, ¿no es cierto?, podemos ver temperaturas que a Santiago llegan a 38 grados, pero también en Valdivia llegamos a 38,5, que anteriormente igual no fueron temperaturas presentes aquí en el sur de Chile. Por lo cual aquí, de nuevo, presento las mismas fotos. ¿Y por qué? Porque este registro, este efecto de cambio climático, donde temperatura aumenta, ¿no es cierto?, precipitaciones disminuyen, nos demuestra de nuevo y más fuerte la importancia de riego. Aquí, por ejemplo, tenemos esta foto en una parcela, donde cualuna fue regada, ¿no es cierto?, y otra parte no fue regada. Y podemos ver que hasta donde llega agua, ¿no es cierto?, el pasto crece súper bien, pero donde no hay agua, realmente uno nota esta influencia de importancia de gota de agua. Entonces, ¿qué nos queda por entender y aprender? Aquí tenemos suelo. Yo le puse con carita feliz, porque suelo realmente es algo extraordinario si nos miramos más dentro de él y tratamos de entender cómo es compuesto, ¿no es cierto?, cómo funciona todo dentro. Y además aquí en el sur de Chile tenemos, como ya mencioné antes, un tipo de suelo muy especial. Yo no voy a enfocarme en propiedades de este suelo porque no es tema de la charla, solo para que sepan que en nivel mundial estos suelos de origen volcánico constituyen solo un por cien, pero para nosotros aquí en Chile constituyen aproximadamente 60% de suelos arables, por lo cual aquí su gran importancia. Y estos suelos, como también cualquier tipo de suelo, como podemos ver también, por ejemplo, aquí en estas fotos, presentan siempre gran aliabilidad. Que tiene que ser considerada siempre cuando nosotros estamos pensando sobre una labor o algo que queremos hacer y que involucra suelo. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista agronómico, las dos principales funciones que cumple es que dentro del suelo, raíces de las plantas se van a anclar, ¿no es cierto?, y van a absorber de ella, o perdón, del suelo agua con nutrientes. Entonces, viendo un poquito este suelo, ¿cómo es compuesto? El suelo, yo siempre digo que es como, podemos imaginarnos el suelo como una esponja, donde esta esponja tiene sustancia sólida, donde tenemos aquí partículas de arena, limo, arcía, ¿no es cierto?, tenemos microfauna, microflora, ¿no es cierto?, tenemos algunos hongos, otros componentes, materia orgánica, que forman esta sustancia sólida, pero entre estas sustancias sólidas, también tenemos como aquí en esta esponjita, hoyos, que nosotros llamamos poros. Y estos poros nos pueden almacenar agua o aire dentro del suelo. Aquí, de hecho, tengo una foto de un sistema poroso, ¿no es cierto?, y como pueden ver, que estos poros, algunos de ellos no son conectados, como en esta esponjita o en este esquema, pero también muchos de ellos son conectados, y justamente sobre este sistema de poros conectados, se puede mover el agua. Nosotros aquí los llamamos extraordinarios suelos del sur de Chile, porque suelos de origen volcánico tienen muchas ventajas, que no tienen otros tipos de suelos, tienen también sus desventajas, ¿no es cierto?, nadie es perfecto, pero dentro de estas ventajas es, por ejemplo, que pueden almacenar mucha agua. Y justamente, este es un conocimiento que nosotros necesitamos para saber cómo manejarlos, porque ¿cómo queremos manejarlos? Nosotros, por supuesto, queremos que suelo tenga agua, que planta se desarrolle muy bien, ¿no es cierto?, agricultor, nosotros estemos contentos y no queremos situación donde planta comienza a marchitarse y por supuesto va a perder su rendimiento. Y aquí no podemos olvidar que además este manejo de suelo tiene que considerar los efectos de cambio climático que cada vez es más fuerte, ¿no es cierto?, que como ya mencioné, es aumento de temperatura y disminución de precipitación. ¿Cómo entonces nosotros trabajamos aquí con suelo? Nosotros en el avalatorio, y yo tampoco voy a entrar en detalle, pero estamos determinando las condiciones que tienen que cumplir suelo o las condiciones de suelo que son óptimas para las plantas. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos al terreno de profundidad que nos interesa, sacamos muestras de suelo o no disturbadas, y después la llevamos en el avalatorio. Y en el avalatorio determinamos en varias etapas, aquí tengo una foto donde se drena el suelo o una determinada tensión, después pasamos a ollas de presión, pero el objetivo de esto es determinar la agua aprovechable para las plantas, o sea, cantidad de agua o rangos entre cuales se encuentra agua que planta realmente puede aprovechar. y aquí se habla sobre dos valores, el valor superior que se llama capacidad de campo, pero si nosotros dos superamos este valor, significa que el suelo va a tener exceso de agua, por lo cual planta o sus raíces se van a agotar porque todos los poros que les mencioné antes a ustedes, no es cierto, van a tener miedo con agua, por lo cual planta no va a poder respirar. Y valor inferior que nosotros denominamos como punto de marchisa espermamente, se refiere a un punto debajo de cual suelo todavía contiene agua, sin embargo, planta ya no puede absorberlo, por lo cual entra el déficit, no es cierto, comienza a decaer y finalmente no se puede recuperar incluso si nosotros reponemos el riego siguiente. Entre todas las propiedades que nosotros podemos determinar de estas muestras de suelo aquí para tener en cuenta en momento de riego es importante también capacidad de aire porque esta nos determina o nos informa sobre cantidad de poros que se encuentran llenos con aire y por qué estos son importantes porque raíces de las plantas para funcionar bien también necesitan aire, no es cierto, por lo cual también tenemos que tomar esto en cuenta y también en otra, en varios tipos de mediciones podemos determinar por ejemplo flujo de agua a través de este suelo que como se acuerdan en diapositiva anterior fue este espacio poroso conectado a través de cual se mueve el agua. Entonces, si yo quiero regar en manera eficiente, ¿qué preguntas puedo tener o qué preguntas me gustaría responder? por ejemplo, ¿cómo uso menos agua para obtener un rendimiento? ¿Y por qué esta pregunta? Porque como ya estamos, ya sabemos, ¿no es cierto?, que cambio climático significa esta problemática entre temperatura y precipitaciones, ahora en día no es solo una pregunta si yo riego o no, yo ya sé que tengo que regar, pero yo quiero regar en manera eficiente, que se refiere, quiero regar con mínimo de agua, pero para obtener rendimiento, buen rendimiento. Puedo también preguntarme cuánta agua exactamente uso, o por ejemplo, si agua aplico en toda superficie en manera uniforme, o tengo que barriarla, ¿cuánto tiempo que regar?, ¿cuánta agua no es cierto?, y finalmente también ¿qué hago con toda esta información que junté anteriormente? Y aquí hay varias maneras de ocupar o presentar esta información. Yo trajo aquí esto, esta mapa de contorno, porque, bueno, igual aquí es muy fácil de interpretar por colores. ¿Qué nos presenta esto? Aquí tenemos una superficie de 51 metros por 84 metros, y aquí nosotros haciendo análisis, ¿no es cierto?, nosotros determinamos aquí variación espacial de capacidad de almacenamiento del agua de suelo, o sea, ¿cuánta agua es capaz de mantener o almacenar el suelo? ¿Y qué significan estos colores? Aquí al lado tenemos una leyenda, ¿no es cierto?, donde color azul significa valor mínimo, y esta aumenta con saturación de colores terminando en color violeta. Por lo cual, yo por ejemplo, puedo ver que en esta región mi capacidad de almacenamiento es baja, aquí es baja, ¿no es cierto?, y esta región aumenta de a poco para lograr aquí un valor máximo para esta condición, por lo cual, yo finalmente, igual, ya de primera puedo saber, por ejemplo, si yo tengo que reponer menos o más agua, ¿ya?, donde tengo menos, menor capacidad de almacenamiento, por supuesto que voy a tener que aplicar más agua para que mi planta tiene condiciones óptimas. Yo también puedo juntar información que obtuve en laboratorio, ¿no es cierto?, no tengo que basarme solo en una información, mientras más información, por supuesto que manejo y conocimiento va a ser mucho mejor. por ejemplo, aquí es la misma manera de presentar los datos, solo aquí superficie es un poco más chica, tenemos 21 metros por 45, y tenemos, por ejemplo, aquí la mapa de distribución en espacio de macroporos llenos con agua. Estos macroporos corresponden a capacidad de aire que mencioné anteriormente. Igual podemos ver que el suelo no es uniforme, ¿no es cierto?, no solo es, varia en perfil de suelo que vimos en tercera diapositiva por colores, ¿no es cierto?, pero también varia en espacio. Podemos ver que aquí hay más macroporos, aquí acercándose al lado izquierdo, macroporos disminuyen, después tenemos información de agua disponible para las plantas, y si tenemos mucho macroporos que conducen agua muy rápido, esto significa que agua disponible para las plantas va a ser menos, porque esta va va a moverse a través de este sistema muy rápido, y eso podemos ver justamente en esta propiedad, ¿no es cierto?, y finalmente también aquí tenemos otro mapa de discusión espacial donde podemos ver, por ejemplo, qué tan rápido se mueve agua dentro del perfil de suelo, y podemos ver de dónde hay muchos macroporos, agua se mueve más rápido, y mientras cuando poros son más chicos, agua se va a mover más lento. ¿Qué ventaja nos da este manejo de esta información? Que nosotros igual podemos determinar cantidad de agua bastante exacta y adecuada a condiciones sitio específicas, no vamos a regar aquí esta área, ¿no es cierto?, en la misma manera que el resto de nuestro predio. Y ahora una de las últimas preguntas, yo por ejemplo tomando en cuenta estos resultados, puedo saber si agua riego llega a raíces en cantidad necesaria, porque a nosotros nos interesa planta ahora, hasta dónde llegan sus raíces, ¿no es cierto?, ellos tienen que sentirse muy cómodos y tener agua suficiente para que planta finalmente pueda crecer sin problema. Y por otro lado, ¿puedo cambiar parámetros calculados cuando cambian condiciones climáticas? Para esto, por supuesto, ciencia va mucho más adelante, cada día, ¿no es cierto?, y hay varios tipos de herramientas que tenemos hoy en día. Seguramente escucharon sobre imágenes satelitales, sobre sensores, que también hoy en el mercado hay muchos sensores de distinto tipo, pero aquí importante es también saber interpretar o saber elegir qué sensor yo necesito. Aquí, por ejemplo, yo les presento un sensor de detección de humedad en el suelo, donde tenemos un tipo de sensor, pero por ejemplo, con esto podemos tomar mediciones puntuales, por lo cual yo puedo tomar muchas mediciones en tiempo determinado, y ahora tenemos el mismo tipo de sensor, pero instalado dentro del perfil de suelo, por lo cual yo puedo saber qué pasa con agua en esta profundidad más profundo, más superficial, ¿no es cierto?, cuánto tiempo agua se demora para llegar a los raíces y también en cuál cantidad. Como digo, ciencia va más adelante, ahora todos se habla sobre agricultura de precisión, ¿no es cierto?, y aquí solo para como traerles un ejemplo, nosotros toda esta información que detectan sensores hoy en día podemos ver en la plataforma en internet, ¿no es cierto?, donde podemos monitorear qué pasa con mi agua en distintas profundidades en tiempo que yo prácticamente deseo. Eso es un foto tomado de una página, pero si esto sería página abierta aquí, pueden ver con gran exactitud, por ejemplo, hasta dónde llegó este contenido de agua, ¿no es cierto?, cuánto aumentó cuando yo apliqué una cantidad de agua determinada o cuando disminuyó en una cantidad de días o temperatura determinada. En esto trabajamos nosotros también aquí en la universidad, aquí yo no voy a presentar resultados de este proyecto porque charla no se trata de esto, pero el riego aquí en sur de Chile, especialmente en praderas, igual fue interés de nosotros. Entonces, ¿qué pregunta queremos responder con el proyecto que menciono aquí? Si yo puedo ocupar menos agua que se ocupa hoy en día para obtener un rendimiento bueno de producción de materia seca en una pradera y entre esto también investigamos propiedades químicas, físicas, comportamiento de suelo, procesos o efectos de verbaquitas, como esta, afectan estas propiedades. Y entonces, como para resumir, ¿cómo yo tengo que, dónde tengo que comenzar mi pensamiento cómo comenzar el riego o cómo riegar de manera eficiente o en general cómo ocupar recursos hídricos de manera eficiente en agricultura? Primero, tengo que determinar balance hídrico, como vimos al comienzo. ¿Ya? Después, tengo que también entender relaciones hídricas en continuo qué pasa entre suelo, planta y agua que circula. ¿Cómo yo puedo determinar cantidad de agua disponible? Eso también está basando en balance hídrico, ¿no es cierto? Pero también, como comenté, en el avalatorio, nosotros podemos determinar los rangos de contenido de agua en el suelo dentro de cuáles plantas se siente bien cuando no le falta agua, ¿no es cierto? Ni tiene su exceso. Y tomando esa información en cuenta, podemos ajustar los parámetros de riego que se calcula anteriormente y considerado por supuesto variabilidad de suelo dentro de perfil y en espacio, que se igual denomina como riego sitio específico. Y finalmente, ocupando tecnología que es hoy en día, ya sabemos que manejo de riego debería considerar también constante monitoreo de suelo porque nosotros sabemos que clima varia en cada día, ¿no es cierto? año anterior no es el mismo que este año, ayer condiciones no fueron el mismo que hoy y también suelo es expuesto a varias prácticas agrícolas dentro de su manejo. Así que con esto yo agradezco mucho su atención. Muchas gracias a ti Dorota por haber compartido esa información del proyecto que estás desarrollando y también por haber relevado al equipo de trabajo que hace posible que puedan desarrollar estas investigaciones. Vamos a detener la grabación ahora para que podamos conversar y hacer una ronda de preguntas así que les recordamos que esta actividad es una actividad enfocada a discusión de carreras a futuros y futuras estudiantes de las carreras de agronomía y ingeniería en el centro de la Universidad de Autónoma de Chile. Así que